hola chicos y muy buenas hoy vamos a hablar de algo diferente y algo diferente muchas veces lo necesitamos porque estaba hablando estos días con mi compañero pao lópez y estamos hablando de lo complicado que a veces puede parecer hacer fotos en el mismo sitio con diferentes personas y hacerlas diferentes o sea que no sean iguales y claro podemos cambiar objetivos distancias vocales cámaras exposiciones retoques y todo esto pero siempre podemos añadir un detalle más en las fotos que no dependen de la cámara ni nada sino que depende de nuestra creatividad y muchos fotógrafos cada vez lo hacen más y más y más especialmente la fotografía de moda de fashion y todo esto concretamente estoy hablando de objetos objetos de cualquier tipo empezando por una pulsera unas pilas sin abrir porque brillan un algo metálico un diamante no de verdad todos esos objetos poniéndolos a una muy pequeña distancia del objetivo y usando una profundidad de campo muy pequeña nos permiten crear unos destellos o brillos diferentes o incluso desenfoques en las fotos que estamos haciendo o también en los vídeos y es muy fácil porque bueno esto es lo que más me mola a mí porque tiene muchos ángulos y puedes simplemente girarlo ya cambia el tipo de destello pero incluso un plato de cristal poniéndolo en una esquina puede crear un efecto muy interesante y esto nos puede crear un estilo propio dependiendo de los objetos que utilizamos en este caso la la pulsera que estamos usando no es que brille sino que las bolitas negras creaban como como partes más bajo expuestas en la foto y crea un efecto chulo algo que mucha gente igual lo intentaré crear en photoshop pero si podemos hacerlo de verdad mola mucho más porque en la misma foto puedes decidir cómo moverlo cómo crearlo porque lo ves a través del visor y quería compartir un poco con nosotros ese tema no que a veces nos cerramos a sólo los objetivos la cámara la pose y el local pero también podemos experimentar con nuevos estilos de fotografía nuevos toques utilizando diferentes objetos especialmente los que brillan ayuda muchísimo puede ser un plástico un cd o objetos de ese tipo esto me lo compré por un euro de un chino supongo que es algún tipo de decoración pero al tener tantos tantos ángulos y tantas esquinas pues nada más girarlo ya te crea unos destellos en el objetivo que son súper chulos y bueno pues estamos haciendo algunas pruebas aquí en el estudio para para ver cómo cómo funciona realmente y y también jugando con el diafragma o sea abriendo más o cerrando más el diafragma estos destellos también cambian cambian la forma de guardar esos de a ver si lo digo la forma en la que aparecen los destellos en la foto cambia según el la apertura de diafragma también y eso es chulo bueno simplemente era una idea por si os apetece algún día jugar un poquito y hacer algo nuevo diferente y más fashion así que nada nos vemos en el siguiente vídeo chicos gracias por la ayuda de nuestro modelo y de nuestro cámara de tenéis los en la descripción tenéis todos los enlaces de cada uno por si les queréis seguir stefano rosso y alex como este nombre siempre me cuesta decirlo tiene catalán como es a ley a ley a ley digamos que es a ley hasta ahí porque el apellido es demasiado complicado pero bueno tenéis los enlaces abajo en la descripción si les queréis echar un vistazo también a sus cositas vale nos vemos en el próximo vídeo chicos y chao